Vuelve, que ya no puedo, vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, mira que hay cazadores, que con intento inícuo, te pondrán en sus redes, mortales, atractivos, y cuando te hagan presa, te derrán cruel martirio, no sea que te case, huye de tanto peligro, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, ninguno ha de quererte, como yo te quería, te engañas y pretendes, hallar amor más fino, habrán otros nidos de oro, pero no como el mío, por quien vertió tu pecho, sus primeros gemidos, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, bien sabes que yo siempre, en tu amor embebido, jamás toque tus plumas, ni ajeto al borde divino, si otro puede tocarlas, y disipar su brillo, salva tu mejor prenda, ven a tu seguro asilo, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, por qué, dime te alejas, por qué, con odio impio, dejas un dueño amante, por buscar precipicios, si así, abandonar quieres, tu asiento tan antiguo, con que hacía de quedarse, mi corazón vacío, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, no pienses que hay entrada, aquí otro pajarillo, no palomita mía, nadie toca tu sitio, tuyo es mi pecho entero, tuyo es este albedrío, y por ti, yo solo clamo, con amantes suspiros, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, yo solo reconozco, tus bellos coloridos, yo solo, sabré darles, su aprecio merecido, y así, solo merezco, gozar de tus cariños, y tú, solo en mi puente, hallarte hasta aquí, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, no seas pues tirán, las llaves es conmigo, ya de llorar cansada, que tiene tu capricho, no vuelvas más, no sigas, tus alitas doradas, revuelta, que ya expira. ¡Gracias!